sed bienvenidos a mi canal de bonitos relojes baratos antes de empezar a revisar estas dos piezas quiero enviar un saludo cordial a los foreros de relojes especiales bien siempre me han gustado los los relojes clásicos entonces quería uno que tuviese pues eso que tuviese ese look de antaño de los años 60 70 quizá no encontré esta pieza de benjar benjar fabrica esta pieza que son cronógrafos tiene cronógrafos y presenta también lo que es el día del mes son ese mismo modelo lo único que cambia son los colores y la correa ambos cronógrafos y lo que me gusta de esta pieza pues eso es el aspecto retro tampoco muy cargado y que con quizá con la versión la versión dorada pues aún queda le da un aspecto puesto más de más más clásico más de antaño las correas también vienen bastante bien viene por ejemplo viene aquí marcado benjar vale bien 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 marcado aquí también viene el logo estamos hablando de los cuarzos los pondré al final en el final del vídeo siempre sólo poner fotos con detalle de cada una de las piezas y qué es lo que más interesante tienen este estas dos piezas pues aparte de ser cronógrafos eeeh bastante bonitos si fijáis el cristal tiene una ligera curva el cristal se ve una ligera curva que le da pues eso el ese aire pues más más clásico apartado sea un aire todavía incluso más clásico que con el dorado y de vamos parece un reloj de los de hace unas décadas creo recordar no estoy ahora seguro que en este caso en la villa venía en color plata y yo la cambié una dorada creo recordar yo soy mucho de cambiar las correas y luego no me no me acuerdo de exactamente lo que lo que hice bueno pues entonces como veis una vez que ha terminado de contar cuando termina de contar el crono en la parte superior es en cuanto empieza a contar los segundos en la parte inferior cuando termina un minuto aquí salta el minuto en este otro día en principio según vemos aquí tendría para contar hasta 60 minutos se puede parar entonces indica los las centésimas y al volver a pulsar el de reset vuelve a cero qué le veo yo a estas piezas a nivel de calidad bueno pues a mí en principio me han gustado si es verdad que la maquinaria cuando a veces cuando se le pone en hora no tiene una de estas no es muy fina a veces le cuesta poner en hora el me refiero que el segundero coincida con el minutero y y ese tipo de detalles pues la calidad a lo mejor quizá no es muy fina pero desde luego por el precio que que tienen estas dos piezas no se puede pedir mucho más son caja de brillo luego pondré ya digo ya pondré luego las especificaciones estamos hablando de caja de brillo no viene cepillada y los pulsadores tampoco vienen sellados o sea no tampoco viene en la corona no viene con el logo de vainjar y demás pero ya estamos hablando de que son relojes bastante bastante asequibles el azul en cambio por ejemplo no tiene las marcas de venjar vale no tiene aquí ninguna marca de venjar pero si el cambio la 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 bueno la hebilla si viene el logo ya digo que creo que en el otro lo cambié bueno por dentro si por dentro ya si si miramos el interior viene aquí marcado como venjar este aún todavía no le he quitado el protector pero vamos es el modelo como veis y y griega cincuenta y uno cuarenta y seis vale esta por caja vamos la según comenta este la caja es de acero y resistente 30 metros volvemos también a este a resetear a cero veis tiene que dar la vuelta lo que hace cuando termina el cronorfo le da la vuelta y le vuelve a poner a cero bueno espero que os hayan gustado estas dos piezas pero ya os digo que ahora llega a la parte más interesante que son las fotos de detalle de los relojes y 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